Para que se animen los hermanos y digan Cristo, 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 Cristo Otra vez, hacia el frente, yo quiero oírlo, vamos a ver Cristo, Cristo Bueno, muchas gracias Nos cantamos un sueño Gracias por la invitación Y así de repente, ¡que sueldo! Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Gloria, aleluya, Cristo me salvó ¡Diga, conmigo! Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Gloria, aleluya, Cristo me salvó Soy feliz, 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 Cristo me salvó Gracias por la invitación ¡Ven a ti, todos! 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 no se siente no se siente están contentos en la democracia vamos a ver en esta noche el pulpo un aplauso para el pulpo un aplauso para el pulpo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!